Hay que subirse a mi celo, déjala, déjala hacer. Este, si tuvieras el tiempo y el ocio suficiente, las cochinillas son de los mejores animalillos para hacer como terrarios. Este, así literal como hiper mega hábitats, mini hábitats. Ellos dicen, ¿por qué? ¿Un Rivenand? Ok. Cada quien es dueño de sus estúpidas decisiones. ¿Por qué andas triste, Chris? Después de esta voy a ir al baño. Sí. ¿Y te sientes eso? El calor de la flama llama a nosotros todos. Porque la cochinilla, no te preocupes, no es personal. No tienen cerebro, tienen una colección de nervios que terminan en un punto en su cabeza. Así que, no pueden sentir cariño. ¿Cómo mi exo? Es cierto, he tenido buena suerte toda mi vida en ese aspecto. Siempre que digo este tipo de bromas, me siento culpable porque la verdad siempre han sido muy buenas personas conmigo. ¿Para qué te miento? Ah, fucker. Sí, tiene buena suerte con las mochilas. No, 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 no. No, 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 no. El flama me trae esta manera. Ah, bueno, cambiamos la cara. ¡No, hijo de tu! Hájame lalas pescsolas. Oh Ok, ay, whoopee, fucker Shhh, ah, podría hacer esto Un segundo Entonces no lo voy a encontrar, ¿cuánto vas? Dos segundos Dos segundos, dos segundos, dos segundos Solamente quiero esto, gracias Soy hermano, soy feliz, excelente Eso es una señal Bueno, por lo visto no te dan incomodidad los insectos, ¿verdad? Lo cual está bien De los personajes con más personalidad Y le tocó con dos robots Super pasivo-agresivos Soy feliz, ¿só los que vuelan? ¿só los que vuelan no te gustan? ¿Qué opinas de las polillas entonces? O de las mariposas que sí vuelan, pero feos no son Y los airwinks Eh... Basta, se cayó, ¿no? Recógelo, no te preocupes, aguantan bien los madrazos Se quedó quita, pues sí Se mareó, estaba en un momento, estaba arriba Y en otro momento estaba abajo No tienen ¿Dónde carajos? Tengo un poco más... ¡Aja! Justamente ¡Ay, idiota, me espanto! Y sí Y sí Creo que me la estoy mamando Con los... ¡Ah! 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 La bestia! ¡Ah! ¡Pfff! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ala, verga! No, 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 no vayas a morirte. Ok. Hm. Enemy in you there. Arc's are out. I'm taking fire. Arc's are out. Arby arrival shield. Ready to come. I will turn to the totem. ¡Estoy firing on me! ¡Vamos regrupar aquí! ¡Estoy rechargando mis shields! ¡Target ahí! ¡Enemy en la distancia! ¡Eso! Eliminate the enemy. They will be down. We routed that squad. Hardly a challenge. How about Gilfield? Hmm. Rechargando las shields. Tenemos que avanzar. No podemos estar... Son ustedes, ¿verdad? Porque lo estaba sacando al patio. ¡Qué buena onda! Ya se despidieron. ¿La espolilla la de? Jajajajajaja. Ah, si es cierto te había preguntado eso. ¿En serio? ¿Y las mariposas? Es que tengo un amigo que les tiene un terror impresionante. Bueno el universo se pone muy cerca Pero me gusta mirarlas No, si Entonces si vivieras por donde yo vivo Te da un ataque cardíaco Porque hay unas polillas No te miento Así de grandes Bueno, no sabes que tan grandes soy yo Pero así gigantes, gigantes Parecen murciélagos A tear to give us an edge I'm recharging my shields Recharging shields Recharging shields Espera, espera Verga, utilicé mi habilidad muy antes Shhh Que tonto soy Esa zona es muy lista Ha 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 Uuuuuh 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 De las mejores partidas que he tenido Uuuuuh 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 Uuuuh Uuuuh Uuuuuh No, no 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 Ni me ni me ni me lo voy a esperar Uuuuuh Gracias.